Pasamos ahora al senador por Santiago del Partido de la Liberación Dominicana, Julio César Valentín, quien admitió que, como en cualquier otra organización, en su partido existe malestar por las candidaturas. Asimismo, el legislador lamentó la salida del PLD del diputado Manuel Jiménez, quien militó en esa organización por más de 20 años. Bueno, en cada proceso siempre se dan renuncias, se dan malcerencias, no es el primer caso. Y incluso en las elecciones del 2010 hubo personas que del PRD o de otros partidos se inscribieron en el PLD, gente del PLD que se inscribieron en otras candidaturas, algunos ganaron, otros perdieron. Yo lamento cualquier renuncia del PLD y particularmente la de Manuel Jiménez, me lamento mucho porque es una persona buena, una persona conocida, querida. Valentín aseguró que el presidente del partido y expresidente de la República, Leonel Fernández, en los próximos días se sumará a la campaña política del presidente Danilo Medina.